Bueno, señoritas y señores, ya estamos aquí con la plaquita, así que vamos a proceder a abrirla en la zona mágica. Bueno, para entrar aquí hay que hacer un poco lo que viene siendo... ¡PACROS! Pero bueno, encima llevo la placa, ¿sabes? ¡Oh! ¡Me mato! ¡Me acabo de tapar la vida! ¡Póndeme a mí que me va a tocar ponerme la gorra! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ea! Bueno, cuando he subido aquí hay una cosita que se me ha olvidado y es... ¿Cómo coño vamos a abrir el paquete? Con la llave. ¡Joder, se cae el aire! ¡Parece con Pocahontas, tío, con tanto aire! ¡Hermano, ya no es un puto avión, tío! ¡No, no! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, 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 vale! Bueno, gente, como hace muchísimo aire, vamos a trasladarnos al coche, ¿vale? Me he trabado un poco ahí. ¿Qué? Así que nos vamos al coche a abrir la placa. Toma, grada como salto. ¿La placa a la mano? No, la placa no. Chavales, aquí hay que saltar con más cojones. De un pedazo de salto me ha llegado la placa. Hoy es un día feliz. Voy para allá. ¡Por! ¡Uy, espérate! ¡Eh, amigo! ¡Amigo, que estoy aquí, amigo! Está buenísimo, ¿eh? Tremendo. ¿Quieres abrir la placa ya? El señor Matías vive en esta calle. ¡Qué hombre, va a estar eso ahí! Me he dado cuenta que, a ver, para abrir esto es algo muy especial y que es muy tocho. Soy tan cutre, hermano, de hacerlo en un coche y encima no tengo ni un cuchillo. Pero si no lo voy a hacer con llaves, tío. Y encima se ven las toallitas detrás. Y encima las toallitas y porque aquí no se ve nada, pero está lleno de mierda. Mira, mira, mira todo lo que hay aquí, hermano. ¿Pero esto qué es? ¿Queréis un donut? ¡Todo en el donut! Tiene hasta un win party aquí tirado, tío. Es que es increíble. Bueno, quitando de gilipolleces, vamos a abrir ya la plaquita, que ya todo el mundo tiene ganas de verla. Espérate. Si, tete, si cortas me viene ahora. ¡Oh! ¡Oh! Si cortas me viene ahora. Si cortas me viene ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, primero vamos a hacer una cosa. Vais a reaccionar vosotros, os lo voy a levantar y lo vais a ver. Tenemos por aquí cartita de YouTube. ¡Dios! ¡Dios de mi vida de corazón! ¡Hostia, tío! Esa puta placa, tío. ¡Ay, mi nombre! ¡Dios mío de mi vida! ¡Buah, esto necesito coger tu vela! Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Ah, para la humedad. ¡Oh, tío, droga! Es un condote. ¡A fumarla! ¡Dios mío! La primera vez que voy a tocar la placa. ¡Dios! Es real. ¡Dios mío de mi vida, tío! Es que mirad esto, gente, mirad esto, tío. Hemos cumplido el puto sueño, tío. ¡Dien mil! Es que mira, esto ya está temblando, te lo juro. Bueno, chicos, estamos aquí ya, digamos, en un momento más íntimo, podríamos decir. Un poquito quitando ya las gilipolleces, bueno, básicamente lo que habéis visto era el unboxing del especial 100.000, el unboxing de la plaquita. ¡Cien mil suscriptores! ¡Hostia, chaval! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, me cambia la luz, la cámara! ¡Madre mía, chaval, tiene superpoderes! ¡Me gusta la perdura! Quería hacer un momento más, digamos, tú a tú, ¿no? Tú sí, el que me está viendo ahora mismo, pues te quería decir que gracias, porque en vuestra ayuda, básicamente, no hubiera conseguido, básicamente, 100.000 suscriptores. Es un orgullo. ¡Ay, Dios os dice que está! ¡Vaya desastre, hijo, que he parido! ¡Ay, mamá, no seas pesada, que estoy grabando el especial de los 100.000! ¡Ay! ¿Acaso no has visto cuántos suscriptores tienes ya? ¡Eeeeh! ¡Un millón, hijo, un millón! Y aún no me has subido el especial 100.000. ¡Pero, pero, mamá! ¡Pero, pero, 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 ¿de qué? ¡Pues, mamá, que quería subir el... ¡Vaya youtuber he parido por mí! ¡Ya lo sé, mamá, ya sé que he llegado el millón, pero es que quería que los chavales quieran cómo abrían la placa de los 100.000. ¡Yo sé que te voy a abrir la cabeza, que es un tancletazo! ¡Uf, de verdad, mamá, vete ya, vete ya! Gente, después de que mi madre me interrumpiera, la verdad es que tiene mucha razón. Soy de esa especie de youtuber, que es una puta mierda, porque cuando llegan a los especiales, no suben especiales. ¡Premio al youtuber de mierda! ¡Eh, niño malo! Soy consciente, soy consciente que estoy haciendo un especial 100.000 cuando actualmente tenemos ya un millón. ¡Es que más de un millón! ¡Pero, maldita locura, chicos! Pero no quiero decir nada, ninguna frase, nada. Hoy se centra en solo 100.000 porque pronto subiré otro especial. Un millón, que hay unas cosas muy guapas. ¿Quién puedo decir? A lo mejor se viene un sorteito. ¡Oh! ¡Silence! No quiero decir nada, va a ser muy mágico. Voy a hacer de todo, así que bueno, quiero que lo esperéis con ganas. Pero bueno, básicamente hoy venía a hablaros de esto, ¿vale? De esta pedazo de placa de 100.000. Y yo no sé cómo agradeceros todo el amor que me dais siempre en todos los vídeos. Más ahora que se viene una época muy guapa, que van a ser la de los vídeos. Vamos a subir muchos vídeos ahí en YouTube. ¡Oh! ¡Oh! ¿No se hallo en YouTube? 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 ¡Me he atrapado! A YouTube, así que bueno, espero que tengáis muchas ganas porque se vienen muchos retos, muchos vlogs, ¡de todo! Así que nada chicos, simplemente quería hacer este cachito del vídeo para deciros que sois los putos amos. Los quiero, sois lo mejor, sois la gasolina que hacéis, que esto tira 200 por hora. ¡O a 3.000! ¡1.000 por hora! Así que nada chicos, quiero deciros, muchas gracias por todo, os quiero muchísimo. Espero que gocéis todos los vídeos que voy a ir subiendo y pronto se viene un especial millón que va a ser épico. Pues sale, ya he terminado el vídeo, me voy al baño. ¡Escuchadme chicos! Mi hijo está ahora mismo en el baño. Ya sabemos todos que es un inútil. Llevo tiempo diciéndole que subiera el especial 100.000. Pero es que no me ha hecho caso, es tonto. Pero bueno, dejadlo. Si os quiere mucho, os quiero mucho, si lo mejor es siempre me llegan todos los mensajes. Suscribiros todos, dejad ahí la campanita y compartidlo con todos. Bueno, me voy ya que como me pille mi hijo, le zumbo con la chancleta. ¡Ya hay! Soy como Tor Gordo. Badum, badum, badum. Hermano, a mí me lo pongo al bebé, ¿eh? No, si al final me cae con el vestido de mi madre. Oh, siento el poder de la madre por mis tetas. Adiós, he dicho madre.